Y hoy traigo un tema sumamente extraño y raro, un tema como fuera de lo que está pasando aquí. ¿Va a romper el esquema? Voy a romper el esquema, el paradigma. Y me voy a referir a los premios Nobel de Medicina. ¡Ay! Muy bien. Eso le gustó a nosotros. Y ojalá que esté ahí el resultado de cura del cáncer. Y que hayan dominicanos en eso. Tú sabes que no va a haber. Fuera de cámara, en días pasados nosotros estuvimos tocando lo que es la importancia de la investigación en las naciones. Y estuvimos hablando que Estados Unidos invierte cerca de 497 mil millones de dólares en investigación con todas las empresas privadas y todas las instituciones públicas que posee. Y que esto significa cerca de 1.660 dólares por cada habitante norteamericano. Y que en nuestro país, en República Dominicana, apenas se invierte el 0.70 centavos dólar por cada habitante dominicano. Estamos hablando de 374 millones de pesos. Es todo lo que se invierte aquí en investigación. Y si nosotros nos llevamos la prima que estamos ahora, eso no pasa de 7 millones de pesos. Es una vergüenza. Pero bueno. El premio Nobel de Medicina fue dado a tres científicos. Ellos descubrieron sensores de oxígeno esenciales para la vida animal. Señores, nosotros tenemos sensores en las células. Y con esos sensores, las células pueden determinar dónde hay más oxígeno. Lo pueden captar, se pueden modificar y así llevar ese oxígeno a los tejidos donde más se necesita. ¿Cómo es? Explica de nuevo que como que no lo agarré. Estos tres científicos que fueron galadronados con el premio Nobel de Medicina, dos de ellos norteamericanos, Greg Semenza y William Kaling, y un británico, Peter Ralph, descubrieron que nosotros, los seres humanos, los seres humanos, la vida animal, tiene sensores de oxígeno. Las células tienen sensores de oxígeno. Las células pueden sentir dónde hay más oxígeno, modificarse y captar esa presencia de oxígeno, y llevar entonces este oxígeno donde más se necesite en el cuerpo. La increíble máquina humana. Eso es increíble. Estos sensores. Y esto va a servir para tratamiento contra el cáncer. Cuando tú dices vida animal, te estás refiriendo también a los irracionales. Claro, claro que sí. O sea, no solamente los humanos. Sí, sí. Perfecto. Eso va a servir, ha servido para tratamiento de la anemia, va a servir para tratamiento contra el cáncer, también para los vértigos que le dan a muchas personas que de pronto caen y es falta de oxígeno que no llega a determinados lugares. Pero la verdad que hay ciertas especies de las que tenemos como irracionales, que describe, que cuando se han observado, tienen una vida de comunidad, de familia, como madre, que parece como si fuera una sociedad humana, pero en un animal. El perro, por ejemplo. Hay otros que son espectaculares. Estos sensores, señores, permiten transformar estos oxígenos en energía y lo hacen en presencia de oxígeno, pero eso se llama aeróbico y son 15 veces más eficientes que aquellos que lo hacen donde no hay presencia de oxígeno, que son anaeróbicos. Nosotros no estamos sabiendo, no conocemos cómo usarlo todavía. Sí, sí, el cuerpo tiene sensores. Lo hace. Natural, de forma natural. Pero hay otros mecanismos que pueden ser mutaciones genéticas, pueden ser también alteraciones por medicamentos, pueden ser también que se dañen esos sensores en el proceso de la vida y trae como consecuencia poca eficiencia, incluso que proliferen otras enfermedades. ¿No se le puede contar un algoritmo ahí a eso, señor? Quizás sí. Para que lo produzcan más. Quizás sí. Sí, sí, sí. Esto se basa, se mensa, como científico, ya había estudiado en el 56 en la Universidad de John Hawking, el gen EPO, que es el gen de la eritropoyetina. Y qué casualidad, señores. Esta proteína se sintetiza en los riñones. El que tiene riñones de perfecto, lo tiene malo, pues esta proteína disminuye. ¿Y qué sucede con esta proteína eritropoyetina, que es el gen EPO, donde se produce? Que esta proteína, al llegar al torrente sanguíneo, promueve la producción de glóbulos rojos. Y ahí fue que esto se convirtió en el mayor medicamento de dopaje usado por los atletas, por la eficiencia que daba en el rendimiento muscular, en los tejidos musculares. Es decir, tengo más oxígeno, sangre fortificada, tengo más energía y rindo más. Increíble. Y ahí vino entonces el uso de estos dopajes por parte del deporte. Inclusive, donde más se desarrolló fue en las carreras de caballos. Por eso, ustedes tal vez pudieron ver en alguna etapa de estos años que usaban medicamentos para rendimiento de caballo para inyectárselo.